¡Bien! ¡Cuidad de todo, muchachos! Lo haremos. Sí, papá. Volveré dentro de diez días, a menos que McCall no tenga noticias de la madera del Este. No tengas prisa, hombre. Nos ocuparemos de todo. Y además, otra cosa. Harriet va a sustituir a Japsín mientras él esté en casa de sus primos. Sí. Así que sed amables con ella. Papá, lo haremos. Tú diviértete en San Francisco. Oh, casi se me olvida. ¿Qué pasa con las cabañas? Han de estar acabadas en primavera. Papá, pensaba ir a ver cómo van después de tu marcha. Bien. Papá, no te preocupes. Cuando vuelvas, la Ponderosa seguirá en su sitio. Bueno, ¿a qué esperamos? La diligencia no me aguardará todo el día. Que tengas buen vídeo. Adiós, chicos. Que te vaya bien, papá. Papá, no te preocupes. Papá, no te preocupes. Papá, no te preocupes. Papá, no te preocupes. Papá. Ocán, papá. No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No parece muy contento de ver a sus viejos camaradas. ¿Cuánto dirías que vale este crew? ¡Eh! Es muy bonito. Cien por lo menos. ¿Cien? Eres un ignorante, crew. No tienes ni idea. Apuesto 500 y me quedo corto. Quizás 600. ¿Eh, ¿tú qué dices, grandullón, ¿tú qué dices, grandullón, unos 600? Eh, grandullón, te lo digo a ti. Eh, grandullón, te lo digo a ti. ¿Has oído lo que ha dicho, ¿qué dices? ¿Has oído lo que ha dicho Cruz? Dice que me lo regala. Mira, bocazas, yo ya tengo rifle. El grandullón está enfadado. Me haría pedazos, ¿no os parece? Sería un idiota si le desatara ahora, ¿verdad? Pues desátame a mí. Cinco minutos. Uh, tenemos aquí a un par de tipos duros, ¿no os parece? Eh, Rusher. ¿Qué? Mete a los caballos en el establo y dales de comer. ¿Por qué yo? Eso es trabajo de Webster. Sí, pero te he dicho a ti que lo hagas. Webster está en la cocina vigilando a esa mujer. Muévete. De acuerdo. Os lo diré una sola vez, así que escuchad con atención. Esto no es ningún juego. Suponiendo que lo fuera, yo sería quien impondría las reglas. Así que si os portáis bien, quizá os deje con vida. Sin embargo... Recordad, las reglas las pongo yo. Aquí están los cuchillos. ¿Qué hacemos con la cocinera? En primer lugar, ¿cómo te llamas? Ah, no piensas decírmelo. Entonces vamos a ponerte un nombre o te llamaremos vieja. Queremos café vieja y pon algo de comer porque tenemos hambre. Si se le ha ocurrido que pienso cocinar y servir a unos ladrones y... ¿Qué decías? Ya lo he comprendido. Pero sepa que me llamo Harriet Guthrie. Café y comida. Eres muy duro... ...con las personas que no se pueden defender, ¿verdad, Debs? O como te llames. Lo que más odio es a los bocazas. Incluso más que a las serpientes. Debería matarte ahora mismo. ¡Quieto! ¿Le mato? No, no. Sería demasiado rápido. Ya se me ocurrirá algo más lento. Y tú, siéntate. Vamos, héroe. Levántate. Colócate junto a la chimenea. Y pórtate bien. No hagas más tonterías. ¡Venga! ¡Venga! Bueno, ya basta. Quieto ahí y siéntate. Crew, ahora tú sitúate en la ventana. Y vigila bien. Cuando vuelva Rusher, haré que te releve. Sí, pero... ¿Me vas a discutir tú también ahora? No, pero ¿qué hay de esos dos? Ese par de ahí se trata de algo muy, pero que muy especial. Te aseguro que no los cambiaría por nada en el mundo. ¿A qué esperas? Bien, ahora muchacho, tú y yo vamos a ir directo al grano. Déjale en paz, ¿no ve que está malherido? Oh, ya lo sé. ¿No te das cuenta qué pena me produce? Bien, Buckler. ¿Dónde están? Cuando empezó el tiroteo, tú tenías 60.000 dólares. Ahora se han esfumado. Y tu caballo también. ¿Dónde los has escondido? Yo no los tengo. ¿Dónde están, entonces? Los tiré al salir del pueblo. Si te arranco el vendaje, es posible que te duela más la herida. Y eso te hará gritar como un cerdo. Es probable que le mates si hace eso. Sí, tienes razón. Es probable que le mate. Vienen dos jinetes. Hay dos jinetes fuera. Es cierto. ¿Te han visto? No creo, ya entraba cuando les oí. ¿Y los caballos? En la cuadra. Bien, sube arriba y cubres la entrada. Si te llamo, bajas. Y tú mete a esa mujer en la cocina. De acuerdo. Vamos, vieja, muévete. Y vosotros mucho cuidado. Cru estará ahí. No se os ocurra haceros los héroes. Solo una palabra. Una sola palabra. Y juro que os mato. Chicos, el médico. ¿Qué os pasa? Esto es lo que pasa. ¿Quién es este? ¿El hijo de Buckler? Te equivocas. Es uno de los míos. Webster, trae más cuerda. Hay que atarse. ¡Vosotros dos sentados y no queréis que os cosa el cuerpo a balazos! Te defiendes bastante bien. Será mejor que te atemos, no sea que se te ocurra intentarlo otra vez. Webster, haz lo que te digo. ¡Desármale! ¡Desármale! Vete a la cocina y dile a esa mujer que se deprisa, que queremos comer. ¿Está muy grave? No lo sé. Esta bala debería extraerse pronto. Pero aquí no puedo hacerlo. ¿Por qué no llevaron a este hombre a Virginia City? Tiene usted razón. Hubiéramos tenido que llevarle a Virginia City, pero hemos estado muy ocupados. Espera un momento, hombre. Aún no he terminado. Sí que ha terminado, porque ahora mi amigo y yo tenemos que hablar. Bien, Buckler, si tú me dices dónde está el dinero, yo te daré la mitad. Será la mitad de tu parte, no de la mía. Cierra el pico. Ahora dime, ¿dónde está? No pienso decírtelo, Debs. ¿Dónde está el sheriff? ¿No iba a avisarle? Está en la ciudad. Dijo que vendría. ¿El sheriff? ¿O sea que tú habías ido a buscar al sheriff? No, estás mintiendo. No. Buckler quería entregarse. ¿Ah, sí? ¿Y por qué este iba a hacer una cosa así? Se estará reformando. No, no, el viejo Buckler no. Le conozco. Hemos dado juntos demasiados golpes. Él no se entregaría nunca. Creo que ya sé por dónde vas. Al estar malherido y sabiendo que nosotros te perseguíamos, escondiste el botín. Y luego les contaste a estos la historia del arrepentimiento y toda esa pamema. ¿Qué necesidad tenía de hacer eso? Simplemente para poder escapar de nosotros. Sabía que si se entregaba y nos denunciaba, lo máximo que le podía caer eran un par o tres de años. Y una condena así, uno la cumple casi sin darse cuenta. ¡Sí! ¿Y qué hace cuando le sueltan? Le esperan esos hermosos 60.000 dólares que él astutamente ha escondido en alguna parte. No es así, ¿eh, amigo Buckler? Pero eso ahora ya no importa. Ahora no. ¿En serio? Viene el sheriff. Ya ha oído lo que le ha dicho ese hombre. ¡Oh! No supo mentir, titubeo, cuando lo dijo. El sheriff no está en el pueblo. Yo al menos estoy convencido. ¡Eh, Debs! Se acerca alguien más. Vuelve a tu puesto. ¿A alguno de vosotros se le ocurre quién puede ser? ¿Qué dices, bocazas? Tengo mi bora de cristal fuera, pero puedo salir a mirarla. Tengo mi bora de cristal fuera. ¡Rusher! Tuve que dispararle. Iba a desenfundar. ¡Vamos! 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 Puede usted largarse. Ya no le necesitamos. A no ser que también haga de enterrador. Tú, crew, vete fuera y saca de ahí ese cadáver. Pero, ¿qué cara de malas pulgas tenemos? ¿Cuál de vosotros quiere ser el primer héroe muerto? Tú no me dijiste que no debía disparar si alguien me veía. Tampoco dije que lanzara salvas a los cuatro vientos para que supieran dónde estábamos. Deberías matarle. Por su culpa, todo el mundo sabrá dónde estamos. No, porque si alguien lo hubiera oído, te aseguro que ya estaría aquí. Tienes suerte. Porque si llega a venir alguien, te juro que te mato. Coge el rifle y vete arriba. ¡Vamos! Me parece adivinar vuestros pensamientos. Estoy seguro de que estáis deseosos de vengar la muerte de ese de ahí fuera. A pesar de estar maniatados, desarmados y de que somos cuatro contra tres, vosotros seguís esperando a que llegue el momento. Nos lees bastante bien, Debs. Webster, lleva a esa mujer a la cocina. Tengo mucha hambre. ¡Que prepare la comida! No tendremos que detenerte, Debs. Tu estupidez lo hará por nosotros. Está oscureciendo. Y en el pueblo saben que el doctor está aquí y se preguntarán por qué no vuelve. Sí, pero a veces los médicos también se quedan por la noche velando a sus pacientes. ¿Y qué me dices del sheriff? ¿Cómo sabes que Candy no dejó un mensaje para alguno de sus ayudantes? Lo dejó. Escucha esto, muchacho. Tienes una bala en el hombro. A mí no me importa. Pero si esa bala no te la extraen, lo pierdes todo. Pierdes todo tu dinero. Sí, no te esfuerces, Debs. Es inútil. No valgo nada para ti, muerto. ¿Perderías tu dinero? Voy a conseguirlo. Aunque para ello tenga que matarte. Quizá pueda encontrarlo sin ti. ¿Cómo vas a poder? ¿Olvidas que Webster es un buen rastreador? Aunque Webster lo hiciera, no dispones de tiempo. Te persigue la ley. Lo tengo muy presente. Ya lo he escondido. Lo he tapado con unos sacos que he encontrado. Vamos a ver. ¿Qué te hizo pensar que te saldrías con la tuya? ¿Pero cómo se te pudo ocurrir eso? Diez o doce mil dólares. ¿No eran suficientes? Vaya, ya iba siendo hora. ¡Eh, Rusher! ¿Qué quieres? Quiero que vengas. Baja enseguida. Aquella pelea que tuviste el año pasado con Buckler fue por culpa de una mujer. Tenía la fotografía de una chica. Y yo me burlé diciéndole que en qué salón trabajaba y entonces me pegó. ¿Era eso? ¿Sigues teniendo esa fotografía? Déjame en paz. ¿Qué dice? Dice señor Donald Buckler. Hotel Ravers, Fort Lyons, Wyoming. Estuvimos ahí hace más de un año. ¿Por qué seguirá llevando esa carta encima? Aquí está el remite. Señorita Kelly Linkrom. Rancho La Ponderosa. Territorio de Nevada. Linkro. ¡Eso es! Así se llamaba la chica que decía que la esperaba en Nevada. Siempre comentaba que cuando tuviera mucha pasta la iría a buscar, ¿recuerdas? Pues ahora sí que dispone de un buen montón. 60.000 dólares nuestros. Y resulta que ella está aquí, en este rancho. ¿Qué has hecho, chico? ¿Esconder el dinero en su casa? ¿Ah? Eh, Debs. Déjamelo. Yo haré que hable. No. Lo hará ella. Ya me imagino que no vais a decirme dónde vive la chica. Ese de ahí está deseando que le pinchen un poco para convertirse en un héroe. Pero la cocinera no. No tienes ningunas ganas de serlo. Déjela en paz, Debs. Oye, guapa. Los Carray te caen muy bien. Y también ese chico, ¿verdad? No querrás que les ocurra nada malo, ¿verdad que no? No se atreva a hacerles ningún daño. No se lo haré si tú nos ayudas. ¿No sabes dónde vive esta chica? ¿Ah? Sí, que lo sabes. Nos la vas a traer aquí. No dejarás que lo vayas sola, ¿verdad? Iría a buscar ayuda. No, se irá derechito a donde debe. Y si dentro de media hora no ha regresado con la chica, será una pena, porque esos tres morirán por su culpa. Y suponiendo que se niegue a ir, entonces ella será la primera en morir. Creo que habla en serio, señorita Guthrie. Haga lo que dice. Cogeré mi sombrero. Webster, acompáñala. Por si acaso. Y tú ya puedes volver arriba. Ah, pero ¿quién quieres que venga si ya es de noche? Te digo que vayas arriba. Espera. Recuerda, media hora. No pueden llegar media hora. Entonces, ¿cuánto? 45 minutos de día. De noche, al menos una hora. De acuerdo, una hora. Son las 8 menos 5, a las 9 menos 5. Y no lo olvides, de lo contrario, cuando vayas a poner la mesa te sobrarán muchos platos. Vete pensando en ello por el camino. Anda. Chicos, ¿sabes una cosa? Tengo muchas ganas de conocer a tu novia. Apuesto a que nos llevaremos muy bien. Solo quedan 25 minutos. ¿Está sufriendo? ¿No lo ve? Mejor, así purga sus pecados. Este hombre atracó una oficina de la Wells Fargo. Eso va en contra de la ley, ¿no? ¿Me deja que le vea la herida? Pues claro, hombre. Nadie se lo va a impedir. Una bandeja entera de bocadillos y a mí se lo me toca uno. No, estoy hambriento. Cuando vuelva la cocinera ya comerás. Eso sí vuelve. ¿Cómo que sí vuelve? Esa mujer conoce mucho mejor que tú este rancho. Podría deshacerse de Webster fácilmente. Pues si lo hiciera, para ti sería fatal. Significaría que solo te quedan 23 minutos de vida. ¿Está empeorando? Sí, y lo estará más a no ser que le extraiga la bala. A usted no le importa. ¿Qué cosas tiene? ¿Cómo no va a importarme? No dejaré que muera hasta que sepa dónde ha metido el dinero. Pero morirá si no se le extrae la bala, ¿verdad? Sí. ¿Sabe cuánto tiempo le queda? Claro que lo sé. Veinte minutos. ¡Eh! ¡Se acerca alguien! ¡Son ellos! ¡Espera! ¡No pueden ser ellos! Es muy pronto. Quizá sea otro ayudante. O el propio sheriff. Detrás hay una puerta, Debs. Úsala mientras puedas. ¡Veo a un jinete! Ponte de pie. ¡Vamos, levántate! Averigua quién es. ¿Quién es? Soy yo, Paulsy. Es uno de nuestros vaqueros. Abriré la puerta y hablarás con él. De ti depende si sigue viviendo o es hombre muerto solo de ti. Recuérdalo. Buenas noches, Joe. Lamento molestarte, pero vamos a necesitar postes para mañana. Pues iremos al aserradero. ¿Has venido solo para decirme eso? Quería saberlo para decirlo. ¡Ahora ya lo sabes! No molestes con preguntas estúpidas. ¿O qué mismo debería matarte? ¿Crees que no sé lo que pretendías con esos gritos? Yo puedes ir rezando para que no se haya dado cuenta. Venga, pasa. Trece minutos. ¡Vamos! 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 ¿Qué, no se acerca nadie? ¡No, ni rastro! ¡Vamos! Espere un momento. Es posible que no hubiera nadie en casa de esa chica. O puede ser que... O puede ser que... A lo mejor está dando un paseo a la luz de la luna. ¿Pero qué hemos hecho? No irá a matarnos. Es inútil, déjelo. Este es de los que disparan por la espalda. De los que matan a traición. Y precisamente tú vas a ser la primera víctima. Debs, veo caballos. ¡Ya vienen! Soy yo, Debs. Oh, cielo santo, menos mal. ¿Eh? ¿Con qué? ¿Esta es tu novia? No está mal. No está nada mal. ¡Donnie! ¡Tú! Kelly. ¿Qué te ha pasado? ¡Oh, Joe! ¿Pero quiénes son estos hombres? He venido con Harriet porque ella me dijo que... Pero... ¿Qué está pasando? ¿Por qué está aquí Donnie Buckler? ¿No lo sabes, Kelly? ¿No estabas esperándole? ¿Por qué tenía que estar esperándole? Hace más de un año que no me escribe. Ni siquiera sabía dónde estaba. ¿Estás herido, Donnie? Kelly. ¡Qué buena actriz eres! Pero estás perdiendo el tiempo. Sabías que volvería. Le estabas esperando. Por eso fuimos a buscarte. No la metas en esto. Déjala en paz. Sabes, tu amiguito no quiere decirnos dónde ha metido el dinero. No suelta prenda. Pero estoy seguro de que hablará cuando tú se lo pidas. ¿Pero qué dice? Yo no sé nada de ese dinero. Está diciendo la verdad. Seguro. Si aquí todo el mundo dice la verdad. Webster, ven aquí. Ata esta. Y tú dame uno de esos cuchillos. El más afilado. ¿Qué pasa? Lo del dolor es algo muy curioso. Hay gente que lo resiste. En cambio, otros no pueden soportarlo. Yo, por ejemplo, no lo resisto. Será muy interesante comprobar lo que aguanta. Las mujeres suelen ser más valientes que los hombres cuando les arrancan el cuero cabelludo. ¿Has visto alguna vez alguna mujer a la que los indios hayan hecho eso? ¿La has visto? Las que lo superan se ponen un pañuelo tapando la cabeza para que no se vea. ¿Pero cómo se las compondrán para tapar las heridas? De un cuchillo por todo el rostro. ¡No me toque! Bueno, ahora lo que le pase depende de ti, Donnie. Tú tienes la palabra. Para ti esta cara vale 60 mil dólares. No puedes consentir que desfigure un rostro tan bello. Pierdes el dinero, pero ganas un matrimonio feliz. Venga, muchacho, ¿dónde escondiste el dinero? Es lo único que te pido. Dile a este hombre que se equivoca. Nosotros nunca pensamos en casarnos. Éramos amigos, pero de eso hace ya mucho tiempo. Estás mintiendo. No, Donnie puede decírselo. Siento que estés herido, pero por favor, díselo. Jamás dije que te esperaría ni prometí casarme contigo. Díselo, por favor. Dímelo tú. Le juro que no éramos más que amigos, solo eso. A papá no le gustaba, decía que era demasiado locado. No quería verle en casa. Voy a casarme pronto, pero no con Debs, sino con Harmon Thomas. Entonces no ha servido para nada. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿No lo ha oído? No hay nada entre ellos dos. ¡Suéltela! ¡Cállate! Ella tiene razón. No sabía lo de Thomas. Lo demás es verdad. Ha da un año que salimos con Harmon. Esto no va a quedar así. Ni hablar, no, señor. No me importa que no os caséis. De todos modos, no soportará que te haga daño. Yo también tuve un amor. No te he hablado nunca de Cynthia, ¿verdad, Donnie? ¿Ah? A los 19 años tuve que dejarla para ir a la guerra. Quedamos en que nos casaríamos cuando yo volviera. La última vez que la vi hará unos 11 años. Es probable que ahora tenga seis hijos. Y el pelo canoso. Pero me gusta seguir recordándola, tal y como era. Y a ti también te gustará recordarla como es ahora. Por eso llevas encima la carta y la fotografía, ¿no es cierto, Buckler? Por eso lo llevas siempre encima. Olvídalo, Debs. Cometí un error. Ya la has oído. Rájala o suéltala. A mí me da igual. Crees que me importa, ¿verdad? Dame la carta. Y la foto. A mí me da igual. No. No, no, no. No, no, no. Si te comportas como es debido, ella no te olvidará nunca y en lo más profundo de su ser siempre te recordará. Ah, qué bien hablas, Debs. Podías ser predicador. Bien, muchacho, ahora tienes oportunidad de redimirte, de pagar tus deudas y de que alguien se acuerde de ti. Déjela en paz, ¿me oye? Haz que se calle esa mujer, sea como sea. ¡Donny! ¡Donny, por favor! ¡Donny! ¡Donny, por favor! ¡Donny! ¡Donny! ¡Donny, por favor! ¡Basta! Tú ganas, Debs. Déjala en paz. Será un placer. ¿Dónde está el dinero? Iré contigo. Y lo repartimos. Me parece muy bien. Cru, enseña los caballos. No. No vamos a encontrarlo de noche. Además, tengo que descansar para poder montar. No querrás que me desplome antes de poder enseñarte dónde está el dinero. Nos iremos al amanecer. Debs, será mejor que lo pienses de nuevo. Está perdiendo fuerzas. Si no le extraen esa bala, no llegará al amanecer. ¿Por qué te tienes que meter en lo que no te importa? Pregúntaselo al doctor. ¿Usted qué dice? Tiene toda la razón. ¿Y si le extrae la bala, al amanecer podrá montar? No se lo aconsejo. Me da igual que sea aconsejable o no. ¿Podrá hacerlo? Eso espero. Entonces usted va a operarle ahora mismo, doctor. Sin una mesa, sin luz suficiente y con poco instrumental. ¿Cómo voy a hacerlo? Doctor, la vida de un hombre está en juego. Como médico estoy obligado a salvarle la vida si puedo. Para que luego usted le mate. Está bien. Necesitaré lámparas y agua. Webster, dile a esa mujer que traiga agua. Señorita Guthrie, traiga agua caliente e hirviendo. He ayudado en más operaciones que trujos. También necesito lámparas. Crú, ve arriba y trae más lámparas. Apártese, por favor. Necesitaré espacio. Intentalo. Anda, atrévete Y ahora, bocazas, vuelve a sentarte Vamos ¿Necesitas ayuda? ¿Dónde están esas lámparas? Pensé que... ¡Calla y baja! ¡Crasher, ven aquí y sienta a ese! ¡Webster, ¿dónde está el agua? ¿Dónde está el agua? ¡Aaah! ¡Yo, una escalera! ¿Qué? ¿Qué le ha parecido? Bueno, tengo aceite en la cocina. Le aliviará un poco. Ahora se lo traigo. Y luego, si no os importa, creo que me sentaré un rato. Me parece muy buena idea, señorita Gudri. Vamos, Debs. Si alguien tuviera la amabilidad de traer agua caliente, seguiría con la operación. ¡Aaah! 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 ¡Aaah!